Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un jueves más al canal. Bueno, hoy vamos a responder algunas de las preguntas que más me hicisteis en los comentarios del vídeo sobre la flacidez. Me preguntasteis muchísimo por tratamientos alternativos o complementarios, como podrían ser el ejercicio facial o el yoga facial, los masajes faciales que se hacen con rodillos de jade u otros rodillos similares, también por la eficacia o no eficacia de las corrientes galvánicas y también por la utilidad de los IFU. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver si estos tratamientos pueden ser útiles para combatir la flacidez por sí solos o como complemento a otros tratamientos que ya mencionamos. Vamos a ver si realmente merece la pena invertir tiempo y dinero en estos tratamientos. Vamos a empezar hablando del ejercicio facial, yoga facial y de los masajes faciales. El ejercicio facial o yoga facial consiste en la realización de programas de ejercicio, igual que haríamos un programa de ejercicio corporal en el gimnasio, pues estos son programas de ejercicio de una serie de semanas de duración en las que se hacen ejercicios con los músculos faciales durante 15-30 minutos al día. Y por otra parte tenemos los masajes faciales que consisten en hacer un masaje con las manos o en general con un rodillo de jade u un rodillo similar para movilizar las estructuras faciales y a veces para llevarlas a la posición en la que están cuando somos jóvenes y todavía no tenemos flacidez. ¿Qué sabemos sobre si estos tratamientos realmente funcionan? Pues bueno, tenemos algo de evidencia científica sobre estos tratamientos, pero es evidencia de muy baja calidad porque son artículos que describen muy pocos casos, muy pocos pacientes que realizan estos tratamientos y que para sacar sus conclusiones muchas veces se basan en variables muy subjetivas como la propia percepción de mejoría de los pacientes que realizan estas técnicas. Y la única evidencia científica de mayor calidad que tenemos es una revisión sistemática de la literatura que se hizo que lo que hace es agrupar todos estos estudios más pequeños, más anecdóticos que tenemos para sacar conclusiones más sólidas. Y en este estudio de mayor calidad no encontraron ninguna evidencia significativa de utilidad o de mejoría de la flacidez con los ejercicios faciales y tampoco con los masajes faciales. Por tanto, a día de hoy tenemos poca evidencia, pero la evidencia que tenemos indica que quizá no merezca la pena invertir tiempo ni dinero, sobre todo tiempo porque esto al final lleva tiempo, en este tipo de tratamientos teniendo otros tratamientos que sabemos con seguridad que van a corregir la flacidez de manera muy significativa. Por tanto, yo no hago ningún tipo de ejercicio facial, no me hago ningún tipo de masaje, no utilizo rodillos de jade y no os recomendaría que lo hicierais. Si os gusta hacerlo, no supone un impedimento a nivel del tiempo que perdéis o a nivel del dinero que os cuesta en caso de que estéis haciendo un programa concreto, pues bueno, mal tampoco os va a hacer. Pero a día de hoy, con la evidencia que tenemos, no parece que merezca la pena y yo personalmente no lo haría y no os lo recomendaría. ¿Qué pasa con las corrientes galvánicas? Pues bueno, en este caso sí que es importante saber que así como con los masajes y con el ejercicio facial tenemos poca evidencia, pero algo tenemos de que en algunos casos parece que han producido cierta mejoría, en el caso de las corrientes galvánicas no tenemos ni siquiera evidencia de baja calidad. No hay ningún tipo de evidencia de que estas corrientes hagan realmente lo que reivindican que hacen, que es con esas corrientes galvánicas aumentar la penetración de los cosméticos que utilizamos fundamentalmente. Pues bueno, esto no hay ningún artículo científico que lo avale, por tanto, a día de hoy, si lo hacéis y os gusta podéis seguir haciéndolo, pero yo no os recomiendo que invirtáis tiempo y dinero en este tratamiento porque desde luego tenemos muchísimas otras alternativas mejores que una que no tiene ningún tipo de base ni evidencia científica. Y por último, ¿qué pasa con los IFU? ¿Qué son los IFU? Pues bueno, los IFU son ultrasonidos focalizados de alta intensidad y lo que hacen es transmitir calor, calor a la piel y calor a otras estructuras que están por debajo de la piel, tanto a los músculos faciales y a las fascias faciales, que son tejidos que recubren los músculos faciales, como a la grasa que tenemos por debajo de la piel, del tejido subcutáneo. Y mediante esa transmisión de calor, esa energía térmica, lo que hace es estimular la actividad de unas células de la dermis, que es la capa intermedia de la piel, que son los fibroblastos. Y estos fibroblastos son las células encargadas de producir colágeno. Por tanto, mediante la estimulación de su actividad, lo que se busca es inducir una mayor formación de colágeno, que como sabemos, es importante para mantener la piel joven y sin flacidez. A diferencia de los masajes faciales, ejercicio facial y las corrientes galvánicas, de los IFU sí que tenemos evidencia científica de que mejoran la flacidez. No va a ser una mejoría tan espectacular como con otros tratamientos que mencionábamos en el vídeo de la flacidez, como el relleno con ácido hialurónico, el relleno con inductores de la síntesis de colágeno, como la hidroxiapatita cálcica o los hilos tensores. Va a ser un efecto más light, menos visible, pero que en casos concretos, en los que no queramos hacer tratamientos inyectables y que tengamos una flacidez leve, puede ser interesante. Me parece muy importante saber cuál es la evidencia científica real que hay detrás de estos tratamientos, porque muchos están poniendo muy de moda. Me habéis preguntado mucho por ello, sé que tenéis mucho interés en saber si merecen o no merecen la pena y por eso quería aclarar bien que aunque algunos pueden ser una opción complementaria, no hay tratamientos alternativos tan eficaces como los que mencionamos en este vídeo. Si queremos hacer algo en casa, que no sea ninguno de estos tratamientos en clínica que comentamos en el vídeo de la flacidez, lo mejor que podemos hacer es aplicarnos cosméticos con evidencia sólida de estimular la síntesis de colágeno y revertir algunos signos del envejecimiento. Fundamentalmente, como ya sabéis, aplicarnos retinoides, retinol, ácido retinoico, retinaldehido... Por supuesto que estos cosméticos van a tener un efecto limitado y como ya explicamos, muchos de los signos de la flacidez no los van a poder revertir, porque son consecuencia de cambios a niveles a los que los cosméticos no llegan, como el hueso, pero nos van a ayudar más que todos estos tratamientos alternativos como los masajes, el ejercicio o las corrientes galvánicas. Si tenéis cualquier duda, como siempre, dejádmela abajo en los comentarios, las iremos respondiendo por aquí, hablaremos de este tema también por Instagram. Que paséis muy buena semana y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande. Un beso muy grande.